Autoridades de Costa Rica detuvieron a dos nicaragüenses por estar implicados en delitos vinculados a la venta de narcóticos y en la posesión ilegal de armas de fuego. A través de un comunicado, el Organismo de Investigación Judicial informó que en un operativo llevado a cabo en el Cantón de los Chiles, en el barrio Achiotal, realizaron dos allanamientos a viviendas, dejando como resultado la captura de cuatro personas, entre ellas dos nicaragüenses y dos costarricenses. Los capturados en los allanamientos fueron identificados como Timson Hunson y García Bermúdez, ambos de nacionalidad nicaragüense, así como Gutiérrez Artavia y Corrales Gamboa, originarios de Costa Rica, el último se presume que es el líder de la banda delictiva. Según las autoridades, desde hace dos meses empezaron las investigaciones, realizando compras controladas, decomisos a terceros y vigilancia. En las viviendas fueron encontradas una buena suma de dinero, tanto en colones como en dólares, armas de fuego, cocaína y marihuana. El grupo delincuencial desarrollaba sus actividades ilícitas desde una vivienda tipo búnker. Los cuatro detenidos pasaron a la orden del Ministerio Público, donde deberán responder por varios delitos.